Él es Mauricio Muñoz, ganó una competencia de 160 kilómetros en la categoría Open en el Rincón de la Vieja en Guanacaste. Una prueba extrema que desafió a los participantes y que este generaleño logró conquistar. Bueno, gracias a Dios se me dio ganar la categoría Open en los 160 kilómetros. Bueno, muy dura la verdad, las horas más que todo, fue lo más duro, el sol también. Con 21 años Mauricio nos cuenta cómo cambió el fútbol, pues tuvo un paso en ligas menores de Herediano y Municipal Pérez Celedón. Pero la bicicleta lo sedujo más. Bueno, mi papá cuando era joven me ha contado que practicó ciclismo, después mi tío fue el que estuvo practicando. Él, sí, bueno, siempre que iba ahí veía las bicis y todo y me llamaba la atención. Y, bueno, cuando ya dejé de jugar fútbol, igual buscar un deporte a ver y faltaban dos meses exactamente para que mi tío hiciera la primer ruta de los conquistadores, Erick Muñoz. Entonces, me motivé, cumplí una bici y empecé a darle ahí. Ahora el reto que viene se llama la ruta de los conquistadores. Bueno, gracias a Dios ya este sería, si Dios lo permite, el tercer año que, bueno, espero hacerla. Es una carrera de tres etapas, muy, muy exigente, la verdad. Hay que estar en, bueno, en perfectas condiciones, estar preparándose todo el año. Y, bueno, es un reto que lo tomo, la verdad. Y las metas están claras para este participante dos veces del Guanarait. Bueno, siempre, me imagino que todos los que practicamos o los que comienzan a practicar sueñan algún día con estar en algún equipo, tal vez. Entonces, nunca descartar la posibilidad, pero por lo menos estar haciendo ejercicio. Este generaleño correrá en la ruta de conquistadores el 3, 4 y 5 de noviembre.